Esta linda canción dice Ay, 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 vamos chicas Todos cantamos fuerte esta bonita canción Arriba Karol, vamos Goza la vida Karol, ahora es cuanto, si o no Si voy a ser la primavera, Trujillo Cuando yo te conocí, Cholito Maño Tenía cara de tonto, cara de un hijo Por favor Elisa, por favor Sin saber que tú tenías con la vida Dios mío, te entregué mi amor sincero Y fiel cariño Con esta pista que tengo, todos me aspiran Con este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robarme el Cholito va a ser muy difícil ¿Por qué yo soy cara teca que rompo con tu hija? Llegó la media caja, salud Karol, salud Karol Ay, 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 arriba Karol corazón Eso, cuando yo te conocí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cara de tonto tenía ¿Qué más? Cara de inocente Con esta pista que tengo, todos me aspiran Con este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robarme el Cholito Para robarme Cholito va a ser muy difícil Yo no, yo no Karol Toda la vida Toda la vida Vamos, chicas ¿Dónde están las Trujillanas? ¿Dónde están las Trujillanas? No hay Son las Karol Felicidades, Karol Sí, 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 sí Losa, baila, toma, toma Y esa Así, 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 así Elisa, 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 Elisa Elisa de la Cruz Sigue, sí, sigue, sí Sigue, sí La mesa más alegre La mesa más cervecera Sigue, sigue, sigue ¿Dónde están las solteras? ¡Solteritas! Sunita Vuelta, vueltir Vuelta, vueltir Vuelta, vueltir Trujillo, Trujillo Trujillo, Trujillo Karol Trujillo Salud, salud Salud, salud Salud, salud Ahora los chicos de San Juan de Irigacho Con mucho cariño Vamos Edison Baila, baila Como lo extrañas Una vueltecita y otra vueltecita Tu con la chiquita chinita Una vueltecita y otra Buena chica, salud Con nuestro folclor nacional Elisa de la Cruz Vamos Los Ángeles Buenas noches amigos, bienvenidos Cuántas veces tiene oferte Cuántas cosas viste por tu amor Engañó tú, me traicionaste Con tu hipocresía me engañaste Sigue así Tus labios rojos me da bandez Tu corazón solo de excepción Qué hombre malo y traicionero Engañador es tu amor de un solo Y las chelas arriba, las vasas arriba Tus labios rojos me da bandez Tu corazón solo de excepción Qué hombre malo y traicionero Engañador es tu amor de un solo Engañador es tu amor de un solo Salud muchachos, salud Eso vamos Elisa ¿Y dónde están las cervezas? ¿Quién toma más esta noche? ¿Las mujeres o los varones? Arriba mujeres ¿Quién toma más esta noche? ¿Los varones o las mujeres? ¿Las solteras o las casadas? ¿Dónde están las solteras? Están haciendo colitas Están haciendo colitas Están haciendo colitas ¡Vamos, Elisa! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla cuando se parte mi vida! ¡Por favor de mí andales nada! ¡Ya no soy tuya! ¡Carol! ¡Feliz cumpleaños, Carol! ¡Calla! ¡Calla cuando se parte mi vida! ¡Por favor de mí andales nada! ¡Ya no soy tuya! Si fuiste mía hoy eres de otra, si fuiste amor ya no soy tanta Mira como nos juega el destino, después de unirnos hoy nos separa Si fuiste mía hoy eres de otra, si fuiste amor ya no soy tanta Mira como nos juega el destino, después de unirnos hoy nos separa Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, porque siento prepararme Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, porque siento prepararme Salud, Innsipos Que suba, que suba, que suba Eso, vamos Por ahí no más Carol, por ahí no más Chela Sarri, Chela Sarri, a ver cariño, ve mi amor, ve, ahora si, ajá, fotografía Te quiero y te adoro de decir, te quiero y te adoro de curanza, que me miran mentiroso, nunca me habrás querido Te quiero y te adoro de decir, te quiero y te adoro de curanza, que me miran mentiroso, nunca me habrás querido Lo que me tuviste es mi gran amor, ahora no quiero cariño, por favor Lo que me tuviste es mi gran amor, ahora no quiero cariño, por favor Elisa Si, 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 si Somos solteros, somos chicos buenos, somos solteros, somos chicos buenos Vírgenes Si, si, si Vamos Elisa, vamos Elisa, vamos Elisa Vive la vida, goza la vida A mi gente de Trujillo, Chepote, Chiclayo La gente de Piura De Rico Norte La gente de Guaraz, la gente de Guarme La gente de Cajatapo Felicidades Carol, feliz cumpleaños Elisa Elisa de la Cruz Para todos los grandes amigos del Norte, Centro, Sur, Oriente, Peruano Una vueltecita, otra vueltecita, sigue, 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 sigue Ya se acercan las doce de la noche, ya viene Happy Verde tuyo, ya vienen los regalos, vamos chicas, prepárense Una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita Trujillo Salud chicas Salud chicas Las dos bellezas, mucho cariño Con ustedes, chicas, con ustedes, salud Trujillo Ay, ay, ay Así, así Así, así Así, así Así, así Vamos Los Ángeles Zapateadito, zapateadito Que bonito Chiquito, chiquito, chiquito Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Yo quiero bailar con las dos, ah Con las dos, con las dos Ya voy, ya voy Sigue, sigue Vamos Elisa, vamos Elisa En vista que todas las chicas, todos los invitados En vista que todas las chicas, todos los invitados Muchas gracias